Muy buenas a todos desde HapnubisGamerData nos encontramos en un nuevo vídeo Estamos ante una información nueva del Star Wars Battlefront 2 Bueno, os traigo una información y un rumor que tiene mucha fuerza, ¿vale? Primero os traigo la información que viene de mano de Unspired Zebra, de un usuario de Reddit Que nos ha sacado de los archivos del juego que van a meter en muy poco tiempo Un nuevo modo de juego llamado Cargo, ¿vale? Que es simplemente el cargamento del Battlefront 1 El que tenías que coger una carga, un paquete y llevarlo a tu base De la base enemiga a tu base Para mí uno de los mejores juegos del Battlefront 1 junto a Supremafia Y luego el rumor, ¿vale? Que es un rumor que tiene mucha fuerza, que por eso lo traigo también al canal Es que se rumorea que el próximo DLC gratuito del Star Wars Battlefront 2 Va a ser un planeta, un villano y un héroe, ¿vale? El planeta se rumorea que es Geonosis, ¿vale? El planeta de la película 2 de las guerras clon Y el villano es Konde Dooku Atención, agarras a la silla Konde Dooku, ¿vale? O sea, apoyan ante Y el héroe Maes Windu O sea, estamos ante el próximo DLC, a lo mejor uno de los mejores O sea, Maes Windu, Konde Dooku y Geonosis O sea, para mí es de lo mejorcito que puede venir O sea, falta todavía muchos héroes, muchos villanos, etcétera, etcétera Pero para mí Konde Dooku y Maes Windu y Geonosis Serán fundamentales en este juego En fin, chicos, espero que os haya gustado Si cualquier cosa poned en los comentarios Que opinéis de esta información, de este rumor Y nada, chicos, como digo, espero que os haya gustado Si es así, si me dais arriba, like Suscribíos al canal si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós